¡Uuuuh! ¡Illegares! ¡Uuuuh! 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 ¡Hey, recóngelo! Soy el que tiene todo lo que tú no tienes clase Quiero que se compre en la calle, es amplia Quiero lo que usted no me importa Y a Pedro Moro la comida Te acompaña la emoción ¡Vacilemos con los ojos! ¡Tremendo, eh! Saba de pelo y dice ¡Illegares! Fruta del vino vino tinto Que el vecino le brindó a sus amigos Que llegaron, que tocaron, que rogaron, que estrencaron Que invitaron un sol perdido ¡Uuuuh! Cuántos días gozando Cuántas mujeres... ¡Y gente! Ya se siente la alegría Me da todo la comida Ya se siente la emoción ¡Fascinamos todos un montón! ¡Fascinamos todos un montón! ¡Fascinamos todos un montón! ¡We to the know of world! ¡M agreements con soldiers! Aquí se baila, sí, sí, aquí se baila, sí, sí, sí. 365 días son para hacerlo feliz. A él, a él, a él, a él, a él, al padre, a tu papá. A él, al padre, a tu papá. A él, a él, a él, a él, a tu papá. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Felicidade, muitos anos de vida, chegou a hora de apagar. Felicidade, muitos anos de vida. Felicidade, muitos anos de vida. Oye si me encuentro y con este ritmo papi vamos a bailar Salsa Oye Mi cuerpo pide sal Para bailar la bamba te necesito una poca de casa Es de rosa Certa de flore La tanda mannota cambia Que le dieron mal Que cosa me vuoi fare Lo voglio dare in testa A chi no mi copie Che stanno appicciccati Che vogliono le luci spente Che le canzoni lente Che no Che cosa me vuoi fare Per rompere i telefoni Leo No 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 Che voglia Leo Che COUNCIL Che imblog Ho la day Celebrate Took some time to celebrate ¡Gracias! ¡Gracias!